Música Bueno señor Esteves, me dice que mañana hay picoteo Si, mañana vamos a estar en la parroquia Espíritu Santo de Herrera Vamos a estar alabando el santo nombre de Dios en las patronales Por ahí les esperamos, eso va a ser como a las 8 de la noche por ahí Muy bien, y si otra parroquia quisiera en sus patronales, dame un teléfono No, mi teléfono está en las redes, mi teléfono es 809-982-5462 Ya saben ¿Y por las redes cómo te ubican? César Esteves, Youtube, Twitter, Instagram por ahí, César Esteves Estamos para servir en el santo nombre de Cristo Jesús Qué bueno, qué bueno Y bueno ya, el hijo anda por ahí, también está en la pelota, pero también canta Ah sí, él canta, claro Siguiendo los pasos del papá Lo voy a traer para que cante conmigo también Qué bueno Gracias por estar con nosotros, gracias por el testimonio Por seguir haciendo esta labor bellísima a través del arte que el Señor te ha regalado Muy bien, gracias a usted porque siempre, recuerden algo Yo cantaba antes en Move Alta Y el padre era el manejador de nosotros Y realmente fue una experiencia muy hermosa Move Alta en una orquesta católica Y fue algo muy especial Desde ahí somos hermanos y somos amigos Qué bueno, qué bueno Volverle a encontrar ahora como solista, como César Esteves Claro que sí Bueno, pues lo dejamos cantando y compartiendo con todas las familias Bendiciones Tú renuevas con tu ser Mi manera de pensar Y nueva vida tú me das Viviendo en libertad y en plena santidad Tú renuevas con tu ser Mi manera de pensar Mi manera de pensar Es que nueva vida tú me das Viviendo en libertad Pero en plena santidad Tú renuevas con tu ser Mi manera de pensar Mi manera de mirar Mi manera de hablar Tú renuevas con tu ser Toda timidez en mí Solamente para hablar de ti Señor Tú todo renuevas Señor Y mi alma te alabia y te bendice porque tú renuevas todo Tú renuevas en mi vida tú Tú renuevas con tu ser Tú renuevas con tu ser Tú renuevas con tu ser Toda timidez en mí Para hablar de ti Es que Cristo todo renueva y por eso alaba a tu Señor eternamente Tú renuevas con tu ser Mi manera de pensar Mi manera de pensar Es que nueva vida tú me das Viviendo en libertad Pero en plena santidad Pero en plena santidad Solamente Dios Es que solamente Tú renuevas cuando te alabo a ti Tú renuevas Tú renuevas con tu espíritu Toda timidez en mí Toda timidez en mí Para hablar de ti Tú renuevas en mi vida Tú renuevas Tú renuevas con tu ser Toda timidez en mí Para hablar de ti Cuando Dios está Lo renueva todo Y empiezas a hablar de Él Y empiezas a predicar de Él Porque ya no vives tú Es Cristo que vive en ti hermano mío Permítela a Dios el Dios en tu vida Y entrégale a Él tu corazón Porque Él todo lo hace bien Tú renuevas Tú renuevas Solamente tú renuevas Tú renuevas Tú renuevas Nada, 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 nada No hay lugar Como el hogar Tú renuevas Yo renuevas Tú renueve